Venga, Tomo, venga Los Ángeles, Azules y Giménez Salud Ahora ves que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, te han entregado a mí Yo por eso revivo, necesito tu calor Ahora ves que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, te han entregado a mí Yo por eso revivo, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olé, lé, lé, lé Llevándote mis sentimientos 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 Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Con ileridad Gracias.